Hola, últimamente he estado viendo varios vídeos de booktubers reorganizando sus estanterías, entonces eso sumado a la excusa de que pues el 23 de abril es el día del libro, pues entonces decidí pues por qué no hacer un vídeo pues hablando de cómo podemos consentir a nuestros libros, entonces pues yo soy Jack y esto es Project Ravenfly. Caught in the wind someday Pues sí, entonces esto va a ser un vídeo sobre el cuidado de los libros, para eso tenemos que tener en cuenta los cuatro principales como enemigos del libro, lo podríamos llamar, lo primero sería la deformación, es decir, que el libro se deforme, segundo sería el sol, tercero la humedad y cuarto pues los bichos, digámoslo así, como en general. Entonces ahorita voy a ir poco a poco explicando qué es lo que tenemos que tener cuidado y consejos para cómo tratarlo, que todo va a ser una recopilación de cosas que he encontrado en internet y vagos recuerdos de una charla a la que fui sobre este tema hace como 10 años, cosa que pues como digo no recuerdo muy bien que digamos, pero al menos unos consejitos recuerdo así vagamente. El primero y probablemente el principal problema para los libreros que son relativamente más jóvenes, es decir, que no son libros súper viejos que llevan almacenados mucho tiempo, sino que son un poco más recientes, es la deformación. ¿Cuáles serían los consejos? Primero que nada es tener mucho cuidado con la manipulación del libro. Voy a tratar de ejemplificarles todo sin destruir mis libros, entonces para esto voy a usar un libro que ya de por sí está muy 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 maltratado se podría decir y con la manipulación me refiero a no tener como la necesidad de doblarlo innecesariamente. Aquí podemos ver cómo el lomo del libro se va dañando. También de la misma forma no sólo doblar las páginas así, sino directamente abierto plano. Eso otra vez pueden ver daña mucho el lomo. Mismo dentro de la categoría queda cuando terminamos de leer cerrarlo y ponerlo en algún lugar, en su lugar, y no simplemente dejarlo abierto de ah, voy a ir por algo de tomar, pero voy a seguir leyendo, entonces lo dejo así. Esto otra vez daña muchísimo aquí el lomo. Luego pasa a la parte de la estantería, que esto fue principalmente lo que me hizo pensar en hacer este video, y es que en estos videos que han estado poniendo booktubers, pues mucho se habla de poner los libros en vertical y otros en horizontal para ganar algo de espacio y porque se ve bien. Y aquí quiero aclarar que no estoy diciendo nada malo de esta forma de ordenar ni nada por el estilo, pero sí es cierto que cada vez que lo veía en mi mente sólo resonaba esa charla de hace muchos años en la que dijeron todos los libros se ponen en vertical. Entonces, pues sí, el consejo es poner todos los libros en vertical. Idealmente que estén agrupados más o menos por tamaño. La idea de esto es que tengan la mayor cantidad de soporte por todos los lados, es decir, abajo y de ambos lados. Por eso el énfasis en hacerlo según tamaño. Aquí imagino que estaré poniendo un video de un libro, unos libros que me duelen muchísimo, que son esta edición súper bonita del Quijote que no tengo yo en mi poder, sino que está por ahí en otra librera que no tengo yo potestad. Entonces, esos libros, aunque estén vertical y estén relativamente bien, son muy altos para el resto que los acompaña. Entonces se puede ver en la parte superior cómo poco a poco se han ido deformando. ¿Por qué no en horizontal? Y esto realmente es algo, como digo, se entiende que al final de cuentas los libros son algo material y está bien usarlos leyéndolos y pues como lectura y como decoración. Al final de cuentas lo importante de un libro es su contenido, pero si queremos darle como la mayor vida posible, es mejor evitar ponerlos en horizontal, porque si ponemos libros encima de libros, al final el peso todo ese recae en el lomo de los libros de hasta abajo. Entonces eso los puede dañar y por eso es que se prefiere o es ideal ordenarlos siempre de manera vertical. También más o menos con esta misma idea es muy importante como tenerlos en la distribución adecuada, es decir, que no estén ni demasiado apretados todos los libros entre sí ni demasiado flojos. Esto también puede ser si están demasiado apretados, los libros obviamente van a buscar el espacio que puedan para existir, entonces puede que estén apretados de un lado, pero en la parte de arriba se salgan unas hojas o puede ser que al momento de meterlos se queda medio doblado la portada o cosas por el estilo. Entonces es importante no tenerlos tampoco demasiado juntos. Separados tampoco, porque ahí es donde pierden ese apoyo que tienen con otros libros y hace que poco a poco se vayan cayendo o básicamente parte del peso deja de recaer solo en el lomo y los otros libros, sino que empieza a recaer en la otra parte que honestamente no recuerdo cómo se llama, pero esta parte de las hojas que es la más débil de todo el libro, entonces si no tiene apoyo de los lados el libro va a ir haciendo esto y así es como se va a ir dañando. También otra cosa, otro aspecto que podemos tener en cuenta para la parte de deformación es la estantería, o sea, no tanto los libros y cómo están ubicados, sino la estantería. Usualmente no se recomienda que sean muy largas, por ejemplo la mía es muy larga, no debería ser tanto. ¿Por qué? Porque principalmente la madera usualmente termina cediendo al peso porque los libros pesan muchísimo, entonces termina, pues, en mi país se le dice pandeándose, no sé cómo se irá, pero al final de cuentas se termina hundiendo y hace que todos los libros que estén arriba no puedan estar en la mejor posición, sino que definitivamente se van a terminar deformando, que es el caso de esta librerita pequeña que no era para libros, pero la tuve que usar para eso. En esta de aquí abajo no tengo tanto problema porque la madera es mucho más gruesa, es mucho más resistente, es mucho más sólida, y aparte otro aspecto muy 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 importante es que esta tiene un fondo, no es como esta de aquí arriba que tiene solo las tablas de por medio y nada atrás que la sostenga, esta de abajo sí que lo tiene, entonces estas tablas no están solo sostenidas por estos lados de aquí, sino que también lo están por el fondo, dándole pues solidez y que tengan un fondo también hace más útil o más seguro todo porque pues primero que nada le da otra capa de apoyo al libro, ya no es solo como tener una abajo, tener los libros por los lados, el lomo que es la parte más fuerte del libro de un lado, sino que del otro, que es la parte más débil, tiene un fondo al cual apoyarse. Ahora pues vamos a hablar un poco del sol, que es probablemente uno de los enemigos menos radicales o menos difíciles, pero sí es cierto que el sol puede dañar mucho las portadas, el papel en general y la tinta, entonces es importante no tenerlos directamente bajo el sol, es decir, obviamente no se espera que una librera esté bajo el sol a la intemperie, pero pues también evitar poner la librera justo enfrente de una ventana o pues por el estilo porque el sol puede dañar puede dañar los libros. También cuidado al momento de leer afuera, otra vez, no estar tanto tiempo con el libro directamente bajo el sol, como digo, si es una lectura casual que salimos, vamos a comer a algún lado, entonces estamos ojeando un libro mientras, qué sé yo, mientras comemos, pues tampoco es para tanto, pero sí es cierto que el sol puede dañar. Al mismo tiempo, también el calor en específico puede deformar bastante los libros, principalmente de pasta blanda, porque pues al final de cuentas el calor hace que físico, químicamente hablando, digámoslo así, las partículas se alejan, digamos, no me, en esto sí, no me hagan mucho caso, pero bueno, se separan entonces los materiales quedan un poco más suaves, entonces ahí es donde pueden perder su forma si no están apoyados en una superficie sólida. Un ejemplo de esto sería, pues yo lo que tristemente tengo que hacer para poder llegar mis libros a donde voy es que los guardo en mi mochila o en mi bolso o en mi morral, no sé cómo le dirán ustedes, pero ahí lo guardo, pero con el calor que se junta allí adentro y que no es una superficie completamente plana, hay veces que mis libros sí llegan a perder un poco su forma original debido a eso. Obviamente se puede más o menos recuperarnos como que una vez que haya pasado queden así deformados de por vida, pero pues como digo siempre es algo que puede ayudar a cuidar un poquito más los libros. Ahora, el enemigo probablemente número uno, pero que al mismo tiempo es también un poco difícil que llegue a afectar tanto, es la humedad. Obviamente el agua deshace el papel, eso es conocimiento general de siglos atrás, entonces obviamente la humedad va a dañar mucho el libro. Entonces, ¿qué es la recomendación? Pues primero que nada no tener los libros en un lugar muy húmedo, sí es cierto que pues hay veces que la ubicación geográfica no permite tanto, pero tratarlo de mantener lo más seco posible, eso también incluye no tener bebidas cerca de las libreras, porque pues al final de cuentas eso es líquido que al final de cuentas se puede ir evaporando y creando humedad y dañando los libros, igual con cualquier tipo de líquido que puedan tener cerca. Idealmente, esto tal vez va más una recomendación para esas librerías que son un poco más viejas, que no realmente se usen tanto, que son así como bibliotecas familiares que estén ahí guardadas, que tienen los libros más viejos, que ninguno lee así como ávidamente, el consejo sería tener un deshumidificador, porque pues esos libros que van a estar ahí mucho tiempo y que no tienen mucho movimiento, pues se pueden realmente perder directamente si hay mucha humedad, entonces tener un deshumidificador va a pues quitar ese aspecto y va a ayudar a que se mantengan mejor los libros. Obviamente en una librera pequeña de la habitación pues no es tan necesario porque sus libros están un poquito más en movimiento, no son tantos, son más muy recientes, entonces pues sí. Otro consejo que es de los que me acuerdo vagamente de esa charla de hace muchos años, entonces no no me crean al 100%, pero es primero que nada tener una librera con fondo, aquí pueden ver un poco mi librera, eso hace que obviamente esté un poquito más seguro o más controlable el espacio en el que van a estar los libros porque hay un fondo, es decir, es un espacio semicerrado con solo una abertura, en cambio creo que aquí todavía se llega a ver la librerita chiquita de arriba, esa no tiene fondo, entonces tiene dos entradas que puede ser más difícil de controlar la humedad y este tipo de cosas. Si es para llegar así como lo más más óptimo, recuerdo haber escuchado que se recomienda tener como un fondo forrado de papel aluminio, eso si no estoy mal evita los hongos, evita que se formen hongos, por lo que pues obviamente ayuda a la salud del libro. probablemente el consejo más 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 importante que recuerde y que les pueda dar es mover los libros constantemente, esto es pues simplemente sacar todos los libros, limpiar y reordenarlos en un orden diferente, esto se puede hacer, hay gente que dice idealmente una vez al mes que si realmente es hacerlo lo más posible, obviamente hacerlo una vez al mes puede llevar muchísimo tiempo entonces una vez cada tres meses yo personalmente lo había estado haciendo dos veces al año cosa que probablemente sea mucho tiempo de por medio pero la idea es hacerlo lo más seguido posible y básicamente a lo que o la lógica detrás es que al moverlos al sacarlos primero que nada podemos darnos cuenta de cómo está nuestro librero cómo está el ambiente en el que se mantienen nuestros libros si qué sé yo hay algún tipo de insecto que esté ya carcomiendo la madera si es que su librera es de madera si hay algún punto de humedad si hay algo allí atrás que pueda dañar los libros potencialmente al sacarlos podemos verlo y en caso que no sean enemigos que se puedan ver fácilmente sacarlos y ponerlos en otro orden también permite que no sea un libro el que reciba constantemente toda esa humedad o todo como el ataque de estos insectos si lo quieren ver así sino que al irlos alternando pues el daño se podría decir que se esparce entre todos pero llega a ser muchísimo menos significativo porque los libros pasan menos tiempo expuestos a eso final o último de todos serían los bichos los insectos que pues como digo hay unos que comen las páginas de los libros eso básicamente la recomendación principal es limpiar pero limpiar más a fondo no solo pasar un trapo por el frente de los libros para que se vea bien sino sacarlos limpiarlos no digo limpiar página por página porque eso no es real pero sí ir un poco más a fondo limpiar la parte de atrás que es la que no se ve limpiar lo más lo más lo más profundo para que así se vayan no solo los posibles insectos que puedan haber pero también los hongos y cualquier tipo de cosa que se le pueda pegar al libro y destruirlo entonces pues sí esos son más o menos unos consejos rápidos que les puedo dar para cuidar sus libros como digo hay mucho que se puede hacer también no es como el fin del mundo que algo le pase a un libro y al final de cuentas lo más importante de un libro es su contenido entonces una vez leído pues que el físico desaparezca pues no importa tanto si ya tenemos nosotros el conocimiento pero aún así es bueno cuidar nuestras cosas cuidar nuestros libros porque si más tiempo pasan como físicamente bien a más personas lo podemos prestar y más podemos expandir el conocimiento entonces pues nada si tienen ustedes más consejos de cómo cuidar los libros me lo pueden dejar abajo en la descripción así podemos ir compartiendo el conocimiento y tener nuestras estanterías lo más saludables posibles pero nada hasta la siguiente conmigo 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 Gracias.